Desvelado Notas. Desvelado Notas. Desvelado Notas. De nuestro extraño mundo. De nuestro extraño mundo. Perfecto. Bueno, pues sale una nota donde el Pentágono menciona que tienen un video donde un objeto volador identificado desarma un misil nuclear. Entonces, pues sale esta información recientemente, donde, pues les digo, según se informó, existe este video inédito que muestra, pues, un objeto desconocido interfiriendo con un misil nuclear. Según los informes, dejen poner por acá otra imagen para que le echen un vistazo. Así que, según informes de el video que fue filmado en el estado de California el 15 de septiembre de 1964, fue visto por oficiales de la Fuerza Aérea en los Estados Unidos, el teniente Bob Jacobs y el mayor Florence Matzman, que formaba parte de un equipo que se le había encomendado la tarea de grabar los lanzamientos de prueba de misiles utilizados como equipo especial. Así que este video en sí, que no ha sido hecho público, supuestamente muestra un objeto con forma de platillo, rodeando lo que se cree, pues, es el misil ficticio desarmado, después de que se haya, se hubiera desprendido de su propulsor. Luego se puede ver disparando una especie de rayo láser al misil, o sea, el OVNI disparando un rayo al misil, aparentemente para desactivarlo. En una carta, Matzman describió más tarde el objeto como un disco clásico, o sea, un platillo normal, como lo imaginamos. El centro, dice, parecía ser una burbuja elevada, toda la forma del platillo inferior brillaba y parecía girar lentamente. En el momento del lanzamiento del rayo, el objeto giró como un objeto requerido para estar en posición de disparar desde la plataforma, dice, pero nuevamente esta podría ser mi propia suposición al estar en combate aéreo, dice. Después de que Jacobs y Matzman vieran este video, dos agentes de la CIA, vestidos de civiles, acudieron al lugar, confiscaron los videos o las imágenes y juraron a ambos hombres guardar absoluto secreto. Las imágenes permanecerían perdidas en la historia hasta hace relativamente poco tiempo, cuando, pues, Robert Haskin, quien había estado investigando este incidente, descubrió detalles de esta existencia, de este video. Y como parte de esto, Haskin reveló que Luis Elizondo, exdirector del programa avanzado de identificación de amenazas aeroespaciales del Pentágono, también había afirmado haber visto este video. Así que el exdirector de este programa avanzado de identificación de amenazas aeroespaciales confirmó la existencia del video, los detalles sobre lo que mostraría la ubicación de una copia del mismo en el espacio de trabajo de esta organización. Y sin embargo, no ha habido acceso al video en sí y es imposible corroborar cualquier afirmación acerca de este video. Entonces, pues, dicen que existe este video filmado en 1964, cuando, pues, este objeto dispara un rayo sobre la cabeza del misil para desactivarlo, este, y existe el video desde entonces, ¿no? Pues yo creo que es parte de lo que se ha estado ocultando ya durante tanto tiempo, ¿no? Esta situación de encuentros con estos objetos y las fuerzas armadas, pues, de todos los países, ¿no? Sí, no, pues, imagínate, este, que, pero también cuánta información no se tiene guardada como esto, o sea, cuántos años tardó en que saliera esta nota, se podría decir, ¿no? ¿Qué más no habrá en otros países en archivos? Ahora sí, ¿qué secretos? Pues ahorita estamos viendo una serie, pues, relados de Netflix, ¿no? Que se llama Alien Resident o algo así, ¿no? Sí. Sí, creo que tiene dos temporadas. Había salido, creo, en Sci-Fi Channel. Fijaros cómo se llama, Resident Alien se llama, o Residente Extraterrestre. Se llama la serie, son dos temporadas. Y, este, digo, está cotorra, nada serio, ¿no? Del tema, pero, pues, te pone a pensar, o sea, realmente hay seres extraterrestres. Que te vienen a invadir, que es exacto, que están entre nosotros, convivimos con ellos, te vienen a comer, no te vienen a comer, qué sentimientos podrían tener también ellos. O sea, como que sí tiene ahí su, está chistosa. Y también eso de si ciertas personas tendrían la habilidad de verlos o sentirlos, ¿no? O sea, o quiénes más conviven. Está, o sea, tiene su, está también en español, así que, si la pueden ver, se van a divertir un ratito cada cosa, pero bueno. Sí, así que, este, ahí pueden echarle un vistazo, para que se rían un rato, ¿no? Realmente, pues, no es nada serio al tema, pero, pues, por lo menos nos va a entretener ahí un ratito. Y luego está el otro documental de Rael, ¿no? De este supuesto propieta extraterrestre también. Que, pues, es otra cara de la moneda, de tener cuidado con lo que estábamos platicando al principio. Pues, de no caer en, en, pensar que tenemos la razón e inmediatamente. Y en fanatizarse. Pues, sí, caer en las manos de estas personas que tienen mucha facilidad de palabra, que los envuelven muy bonito. Y las mismas ganas que tenemos también nosotros de encontrar personas que les guste, les gusta la misma temática, pues, caemos en las garras de estos personajes, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con grupos, con organizaciones, que de repente, pues, ven ustedes y empiezan a verlos medio raros, ¿no? Entonces, este, sí hay que tener mucho cuidado cuando uno está buscando respuestas respecto a toda esta temática. O, precisamente, pues, en la serie esta de Alien Resident, o Resident Alien, sale un congreso, ¿no? Y ahí están todos en el congreso. Ahí va, dije, ahí va a salir Gladys en su mesa. Ándale, sí, falté yo ahí. Bien. Sí, está. Sí, no, usted, fíjense que hace 28 años que estamos en el tema, pues, al estar buscando, este, información, no sé por qué se escucha un eco, o sea, eres, son tus audífonos, ¿sí estás escuchando los audífonos? Sí. ¿Será porque no tienen aquí en la bocina? No, pero deberías de estar escuchando, que no se escuche en el teléfono. Bueno, porque se escucha ahí un eco de mi voz. Entonces, ¿en qué estábamos? Oh, les digo, hace 28 años que empezamos con, pues, a platicar de estos temas. Lógico, tenía que buscar información respecto al fenómeno, porque la verdad yo no sabía, pues, nada de esta temática, ¿no? Entonces, encontré a los muchachos de MUFON y me puse en contacto con ellos y me invitaron a una reunión que iban a tener en el condado de Orange, ahí, creo, en Anaheim, y, este, bueno, pues, ya me dieron la dirección, la fecha, horario y todo. Pues, ahí voy, este, pues, a la famosa junta, ¿no? Que, por cierto, vamos a tener una junta de ellos aquí en marzo 16, un sábado, marzo 16, a las 6 de la tarde, este, en el salón que arregló Gladys en la parte de arriba de la tienda. Entonces, pues, llego yo y, pues, ya pregunto, oiga, ¿dónde tienen la reunión, esta organización de MUFON, no? Pues, es por allá, este, ahí van a estar. Voy, entro y los veo con playeras con extraterrestre, sus gorras con extraterrestre, este, pues, algún juguetito por ahí que traía, y, ¿no? Chamarras, sí, son tan raros. ¿Dónde me vine a meter, no? No, ya hay algunos que, por ejemplo, cuando vamos a los congresos, así como entra vestido así, como, ya ves que había uno que andaba hasta de vaquero, ¿no? Pero con extraterrestre, y luego como a las 3 horas va, se viste y vuelve a sacar otro disfraz, o sea, como que de pronto quieren decir, mira, 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 me estoy, este, disfrazado, y, ay, dices tú, orale, sí que hay un... Sí, ya después se acostumbra uno, ¿no? Pero, pero sí me acuerdo mucho eso cuando fui la primera vez. Ya fui a hacer mis trajes. Sí, los veo así con gorras, con extraterrestre, y poquitos en las chamarras, y dije, en la torre, y luego me tocó la conferencia de este... El doctor Gier, que lo sé, que sacaba los implantes, ajá, que sacaba los implantes, y pone las imágenes del tipo ahí acostado, y le empieza a cortar, y le saca la cosita de la mano y del codo, y dije, en la torre, ¿qué es esto, no? Pero, este, le digo ya, después uno ya se envuelve con la temática de, de, de todo esto, pero sí al principio sí te saca de, de onda, ¿no? Sí. Por eso comprendo algunas personas que entran a la tienda de los desvelados, y pues ven todas las cositas, y todo lo que hay ahí, y sí, pues, ¿qué es esto? ¿Cuánto hoy? ¿Quién me trajo aquí? Sigue participando, continúa contando tus historias aquí, en Los Desvelados, con Víctor Camacho. Con Víctor Camacho. Sigue participando, continúa contando tus historias aquí, en Los Desvelados, con Víctor Camacho.